La jornada en el Centro de Participación Activa de Mayores Villafranca de la Marisma comenzaba con un desayuno de convivencia, incluido en la programación diseñada por la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento Palaciego para conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores. También han acudido a esta cita los delegados municipales de Bienestar Social Carmen María Molina y de Urbanismo José Manuel Triguero, quienes han podido compartir un rato con los muchos asistentes a este desayuno. Después de reponer fuerzas, la presidenta del Centro de Participación de Mayores, Carmen Cruz Cabezuelo, ha impartido una clase teórica sobre los beneficios de la denominada Marcha Nórdica. Caminar, ha recordado, es una de las actividades físicas más recomendables para mantener una vida sana y activa, especialmente en el caso de las personas mayores, por los múltiples beneficios que conlleva, tanto a nivel físico como mental. La Marcha Nórdica consiste en caminar siguiendo una técnica concreta e incorporando un tipo específico de bastones. Se trata de una actividad física más efectiva que la de caminar sin palos, apta para casi todo el mundo y en la que la propia persona puede determinar el grado de esfuerzo que quiere realizar, además de ser relajante, divertida y económica. Es muy completa porque está activando todo el cuerpo, un 90% de los músculos del cuerpo, la parte inferior, el tronco inferior y la parte superior del cuerpo. Entonces, se activa el 90% de todos los músculos. Los beneficios que tiene son completísimos, son muchísimos. Para fibromialgia, para personas que tienen de corazón, de circulación, para la depresión, es un deporte inclusivo, es un deporte que te activa la mente, te activa todo el cuerpo. Intentamos que tengan una vida saludable, que practiquen deporte y de ahí que hoy hayamos contado con esta introducción a lo que es la Marcha Nórdica, en la que se puedan iniciar las personas que así lo demanden. Desde el Ayuntamiento le hemos ofrecido la indumentaria, en este caso corporativa, del grupo de Marcha Nórdica que ya tiene el centro de mayores, desde hace unos meses, y los palos también, los bastones en este caso, a modo de préstamo para que puedan ir desarrollando esa actividad física y que se puedan ir iniciando para luego poder tener una cierta continuidad en el caso de que les guste. La presidenta del Centro de Participación Activa de Mayores destacó la importancia de asistir y disfrutar de estas actividades como las que se vienen desarrollando en estos días y también en los talleres que se imparten durante todo el año. Estamos viviendo una segunda vida. Yo, por ejemplo, ahora mismo es cuando estoy viviendo, porque he estado un tiempo trabajando, cuidando a ellos, y ahora es el tiempo de vivir también. Entonces aquí tenemos mucho ambiente, donde hay muchos talleres de sevillanas, de baile de salón, tenemos gimnasia, ahora la Marcha Nórdica, y muchísimos más que tenemos en mente, hay muchísimas más actividades. Esta semana del mayo está siendo muy completa. Ayer tuvimos también reconocimiento de algunos presidentes y de otros que se jubilan, que ya están muy bonitos. Mañana también tenemos risoterapia, pasado también llevamos a Corio, un viaje, y la verdad es que estamos viviendo una segunda vida. Por su parte, la delegada de Bienestar Social recordaba las diferentes actividades, incluidas en la programación con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, y hacía una invitación a todos los vecinos para que participen en las mismas. Además, Carmen María Molina recordó que todas ellas se organizan por y para nuestros mayores. Si nosotros podemos hoy disfrutar de un futuro, de un presente, en este caso, de unos logros, de una conquista, es gracias al trabajo, al esfuerzo y al sacrificio de nuestros padres, de nuestros abuelos, que han podido labrarnos un camino para que nosotros hoy, las nuevas generaciones, pues tengamos ya mucho trecho para poder caminar y poder ir de la mano siempre de nuestros mayores. Nunca hay que olvidarlo porque es mucho lo que nos han entregado y mucho, por tanto, lo que les debemos y siempre lo tenemos que tener de la mano, no detrás, siempre acompañándonos y pensando en el mayor bienestar posible para ellos y ellas que han tenido una vida muy dura y que ahora todos esos sacrificios tienen que ser recompensados con una vida placentera en la que puedan tener oportunidad y disfrutar lo que no han podido hacer en su infancia y en su juventud y, por supuesto, contar con el respeto y con la compañía y la tolerancia de todas las personas que estamos a su alrededor. Volviendo a los beneficios de la marcha nórdica, cabe recordar que para sacar el máximo provecho de esta modalidad deportiva hay que respetar tres puntos fundamentales. Caminar con la técnica correcta, hacer la actividad con una postura y alineación adecuada del cuerpo, manteniendo una estabilidad central y activando los músculos de abdomen y espalda y hacer un uso correcto de la técnica para utilizar los bastones. Si la marcha nórdica se practica de manera adecuada, permite moverse de manera natural y fluida, caminar con una postura y alineación correctas que nos ayudan a evitar o mejorar déficits posturales que pueden venir dados por deformidades artrósicas, por ejemplo, o reducir alteraciones producidas por la osteoporosis. Repartir el esfuerzo físico entre todo el cuerpo, trabajando hasta un 90% de la musculatura corporal, sin forzar las articulaciones. Reforzar el equilibrio, evitando así el riesgo de caídas y aliviar las tensiones musculares por la continua alternancia de la contracción y relajación de los músculos que utilizamos. Además, hacer esta y otras actividades físicas hace que liberemos endorfinas, que nos hacen sentir más alegres y optimistas. Y si practicamos la marcha nórdica con otras personas, evitamos aislarnos, sentirnos solos y nos podemos enriquecer y crecer como personas.